Ya. ¿Qué animal mitológico tiene la forma de un caballo con un cuerno? Unicornio. Sí. ¿Qué palabra utilizan los italianos tanto para decir hola como Dios? Chao. Sí. ¿Cuántas cuerdas tiene un violín clásico? Cuatro. Sí. ¿Qué española es la actual campeona del mundo de badminton? Boom. Saltamos. ¿Para qué aparato se inventó el código morselo? El telégrafo. ¿De qué país es originaria la raclette de queso? Suiza. Suiza. Sí. ¿Cómo se llama el médico especializado en las enfermedades del corazón? Cardiólogo. Sí. ¿De qué material están hechos los leones del patio de los leones de la Alhambra? De mármol. Mármol. ¿Qué trópico pasa por Egipto? Cáncer. Cáncer. Sí. ¿Qué nombres reciben los habitantes de la localidad austoriana de Avilés? Avileños. Avileños. ¿Quién es el compañero de aventuras de Batman? Robin. Sí. ¿Cuántos grados suman los ángulos internos de un triángulo? 180. Sí. ¿Quién es el director de la saga cinematográfica Torrente? Santiago Segura. Sí. ¿Con qué nombre se conoce el tren articulado, ligero, goycochea, oriol? Talgo. Sí. ¿De qué pez se hace la mojama tradicional? Teatún. Sí. Dos preguntas. Dos. 500.000 euros. 35 segundos. Avileses. Avileses. Es que la campeona del mundo de badminton no es el nombre. 10. Avileses. Chisco tenía razón. Avileses. La última pregunta. La campeona del mundo de badminton actual, Carolina Maerín. Proyecto 178.600 euros. Muy bien. Volvéis al siguiente programa y el bote será de 525.000. ¡Vamos!